Porque eso es lo que sucede. El 80% de los profesionales que ponen su negocio al año cierran. Y eso es una estadística muy grande. ¿Por qué? Porque no se enseña en ningún lugar cómo administrar nuestro negocio. Hola, 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 hola. ¿Qué tal, queridas amigas y amigos de Peluquería Rica? Yo soy Ariel Wilche y este es mi canal educativo Peluquería Rica. Este canal educativo siempre te va a ayudar para que crezcas con tu negocio así tengas una estética, una peluquería o una barbería. Y este es el primer video de una serie de videos realmente espectaculares que van a ayudarte a posicionar tu negocio. Va a hacerte crecer porque vamos a hacer en conjunto un proyecto de peluquería, un proyecto de barbería o un proyecto de estética. Te voy a enseñar cómo empezar a buscar los cursos que necesitas. Todo en esto, si a lo mejor no viste mi video anterior en la parte de inicio, fíjate en este de acá que te va a llevar para que lo veas. Pero hoy vamos a comenzar para que empieces a tener un mayor crecimiento. Y este mayor crecimiento está orientado hacia la parte económica. Porque no vale de nada si vos sabés cortar bien, hacer un buen color, hacer una buena estética, unas buenas uñas. Si no podés llevar tu comercio adelante. La parte económica, la parte administrativa, la parte de venta, la parte de marketing es sumamente importante. Es un 50 y un 50. Porque si vos, lo que dije recién, sos muy bueno haciendo un buen corte de cabello, pero no sabés cómo vender ese servicio, no sabés cómo promocionar tu peluquería, tu estética o tu barbería, no sabés venderle productos a la gente, no sabés administrar el dinero que te ingresa, ese negocio lo vas a perder, lamentablemente. Porque eso es lo que sucede. El 80% de los profesionales que ponen su negocio al año cierran. Y eso es una estadística muy grande. ¿Por qué? Porque no se enseña en ningún lugar cómo administrar nuestro negocio. Vos vas a aprender en algún lugar cómo aprender peluquería. Te van a enseñar cómo cortar el cabello, cómo hacer un color, los puntos, las alturas de tono, la parte de estética lo mismo, la parte de barbería, hacer una buena barba, un buen perfilado, la parte de uñas, te van a enseñar a hacer unas buenas uñas, en uñas en gel, en acrílico, en lo que vos quieras. Pero nunca te van a enseñar cómo llevar tu comercio adelante. Y esto es lo que a mí me ha pasado. Porque yo puse mi peluquería ya teniendo varios años en la profesión, pensando que sabía absolutamente todo lo que era con respecto a la peluquería. Y lo sabía, sí, para atender a mi cliente. Pero no sabía cómo vender mi producto, no sabía cómo vender mi servicio, no sabía cómo posicionarme aquí entre los profesionales que tenía agrupado, y no sabía cómo administrar el dinero que ganaba. Y por eso pude y estuve a punto de perder mi negocio al año y estar en ese 80% de probabilidades de cerrarlo. Yo tuve la suerte de conocer a un cliente que me fue llevando y que me enseñó todo, pero absolutamente todo lo que en este curso te voy a enseñar. Así que si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal, hacerle clic a la campanita, y aquí abajo hay un WhatsApp que te va a llevar para que se te terminen todas tus dudas. Y si quieres hacer algún curso conmigo, puedes hacerlo libremente, todo lo que tenga que ver con respecto a llevar tu negocio adelante. Incluso aquí abajo también está mi página web y los dos libros míos, que te los puedes descargar absolutamente gratis, para que aprendas mucho de lo que estamos dando aquí en Peluquería Rica. Porque Peluquería Rica es un canal dedicado al crecimiento económico y profesional de los peluqueros, barberos y esteticistas. Mujeres y hombres, obviamente. Y lo que hoy vamos a comenzar, como dije antes, es el primero. El primer video de esta serie. Esta serie realmente espectacular, que vamos a llevar un proyecto juntos. ¿Cómo vamos a hacer? Esto va a servir no solamente para los que quieren empezar a aprender peluquería, a los que quieren aprender estética o a los que quieren aprender barbería, porque muchas veces no sabemos dónde tenemos que ir, qué academia ir, qué cursos, porque hay un montón de gente que da cursos, mucha gente, pero no sabemos si son tan buenos, porque cualquiera puede llegar a que esté habilitado, puede dar servicios de aprendizaje de peluquería. Pero, ¿son todos buenos? ¿Son todos realmente que nos pueden ayudar a hacer crecer nuestro negocio? ¿O nos pueden ayudar a enseñar lo que nosotros queremos aprender? ¡Espera, espera! Si todavía no lo hiciste, ¿qué estás esperando? ¡Suscríbete a mi canal y dale click a la campanita! Así te van llegando los mejores videos de aquí en mi canal Peluquería Rica. Yo, la verdad, tuve mucha suerte porque mis padres ya eran profesionales en peluquería y ellos me fueron enseñando y me fueron orientando. Me decían, Ariel, vos tenés que hacer cortes con esta persona aquí en Buenos Aires, vos tenés que aprender color con esta persona aquí en Rosario, tenés que ir a aprender peinados en Córdoba, que son distintas ciudades de mi país, Argentina. Pero, en muchos lugares, no tienen la facilidad de un tutor, de alguien que lo esté guiando, porque, obviamente, si yo quería aprender peluquería y no tenía ningún referente, iba a ser lo que la mayoría hace, googlear en mi lugar donde estoy o ver alguna publicidad y meterme de cabeza a aprender cualquiera de estas cosas, tanto sea estética, peluquería o barbería. Y muchas veces me hubiesen fallado porque yo tengo alumnos que cuando vienen de algunas peluquerías por acá y que quieren hacer algún curso de perfeccionamiento conmigo, me cuesta más que desaprendan lo mal que fueron aprendiendo que enseñarle a una persona de cero. Y esto lo que te hace es llevarte mucho tiempo encima, cosas que, a lo mejor, estás perdiendo tiempo en un lugar donde no puedes aprender absolutamente nada y lo estarías ganando en un lugar que realmente te enseñan. Pero, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos saber cuál es el mejor curso, cuál es la mejor academia? Simplemente y fácilmente preguntando. Sí, sí, preguntar. Preguntar a profesionales que ya hace mucho tiempo que están aquí. Y ellos van a estar completamente agradecidos y ayudarte a que te den los lugares básicos, firmes y que te puedan llegar a orientar. No tengas miedo de ir a una buena peluquería o a una buena barbería de tu lugar, de tu zona, de tu ciudad, de tu barrio, de tu pueblo. Por lo menos a cinco profesionales tenemos que preguntarle cuál es el mejor lugar para aprender. Porque, obviamente, si nosotros hay un lugar que hace mucha publicidad, pero no es tan bueno enseñando como aquí, pasan muchos lugares, entonces lo que vas a perder es perder el tiempo. Y aquí, en nuestra vida, no estamos para perder el tiempo. Porque lo único más valioso en nuestra vida es el tiempo. Mucho más valioso que el dinero. Por eso, si nosotros perdemos tiempo, perdemos años y perdemos posibilidades de ganar más dinero. Porque no entramos a un lugar que no está de acuerdo con nuestras expectativas y no nos van a enseñar lo que nosotros realmente queremos enseñar o aprender para tener un posicionamiento en nuestro negocio. Porque si no eres bueno en lo que haces, no vas a crecer con tu negocio. Van de la mano la parte económica, la parte administrativa, con lo bueno o buena que sos vos en lo que haces. Así que esto es fundamental y es sumamente cierto lo que te digo. Si vos no tenés ningún referente, como lo he tenido yo en peluquería, en estético o en barbería, que te vaya orientando, tenés que preguntarle, por lo menos, a cinco personas fuertes de tu lugar para que vayas y hablas y te presentás con ellos y les preguntás que ellos te guíen cuáles son los mejores lugares para que te puedan llegar a enseñar. Y ellos van a estar realmente deseosos porque eso es lo que pasa. Cuando vos le preguntás a una persona que ya hace mucho tiempo cuáles son los lugares, te estoy seguramente que te va a decir y te va a enseñar muchas cosas que nunca te hubiese imaginado que puedes aprender. Así que, haceme caso, haceme caso a este profesional de hace 30 años que trabajo en esto y sé de esta manera que así es como realmente se trabaja. No le hagas caso tanto a las publicidades y sí hacerle caso a los profesionales que hace muchos años que están. Obviamente tenés que buscar a profesionales que estén a la moda y que estén destacados en lo que vos haces. No a un profesional que vos ves que hace 20 años que hace lo mismo, sino a una persona que hace cursos, una persona que vos ves que interactúa, que tiene muy buena relación en las redes sociales. Esa es una persona que siempre quiere estar a la moda, siempre quiere estar aprendiendo y esos son los profesionales mejores como para poder preguntarle en qué lugares son los que vos tenés que ir a hacer. Obviamente, cuando, si querés hacer un curso online, podés hacerlo sin ningún problema, pero tenés que tener una referencia, un referente de una persona física que te enseñe. Porque yo puedo enseñar online a cortar el cabello, puedo enseñar online a marcar una barba, a hacer un dibujo en 3D en una cabeza, pero si la persona no tiene la experiencia de alguien que lo fue guiando, llevándole la mano, la posición del cuerpo, la posición de la máquina, la altura que tiene que llevarlo, es muy difícil de poder guiarlo desde internet. ¡Ah! Este video de aquí te puede ayudar muchísimo para lo que vos estás buscando en este momento. ¡Halo ahora! Podés hacer un curso a través de internet, un curso online, pero ya teniendo los conocimientos del otro tipo de curso presencial. De esta manera sí podés hacer un curso online, pero solamente un curso online te vas a quedar en el camino y no vas a tener los conocimientos necesarios que realmente se necesitan para que tu negocio crezca como realmente tiene que crecer. Así que si realmente te ha gustado este video, me encantaría de que te suscribas al canal, de que le hagas clic a la campanita y que sigas viendo este próximo video que va a estar espectacular. Y si a lo mejor no lo viste, aquí te dejo el otro video del libro anterior. Gracias, nos vemos en otro capítulo de aquí mi canal, Perú Quería Rica.